¡Cufo Nando! Siempre pasas con el de la mano Para que yo te esté mirando Y es lo que te gusta a ti Piensas que porque me hayas dejado Todo se me irá nublando No lo pienses, no es así No quiero ni que me mires Ni siquiera en mi retrato No me daba cuenta que tu amor era falso Tú te has burlado de mí Y pasas por mi lado para hacerme sufrir El daño que estás haciendo un día lo pagarás Porque el amor que tú tienes un día te dejará Y entonces yo te diré que lo que haces a mí Me quedaré sonriendo para verte sufrir Tú te has burlado de mí Y pasas por mi lado para hacerme sufrir El daño que estás haciendo un día lo pagarás Porque el amor que tú tienes un día te dejará Y entonces yo te diré que no te acerques a mí Me quedaré sonriendo para verte sufrir No dejas de ser siempre la misma Yo te perdonaba todo creyendo que me querías Todo era falso y embustero Me tenías ilusionado Pero ahora ya no te quiero Yo quiero que tú te vayas Con el hombre de tu encanto Vivirá contigo, le estarás engañando Tú te has burlado de mí Y pasas por mi Me quedaré sonriendo para verte sufrir Tú te has burlado de mí Y pasas por mi lado para hacerme sufrir El daño que estás haciendo un día lo pagarás Porque el amor que tú tienes un día te dejará Y entonces yo te diré que no te acerques a mí Me quedaré sonriendo para verte sufrir Tú te has burlado de mí Y pasas por mi lado para hacerme sufrir El daño que estás haciendo un día lo pagarás Porque el amor que tú tienes un día te dejará Tú te has burlado de mí Y pasas por mi lado para hacerme sufrir Me quedaré sonriendo para verte sufrir Tú te has burlado de mí 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 Gracias por ver el video.